En mi hair, 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 en mi hair. Estress, estress, es todo lo que hay, yo llevo el naturito cargando una parte del espacio, En mi hair, 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 en mi hair No te paso ni por la cabeza Lo sé Te siento tan cerca Pasa el tiempo y ella crece Yo me acostumbré a perder Yo me vi de tus voceros Me grabas Algunos de los vidas Vídeos cuando salgo así Encontré los humanidades Y a cada noche cada mañana Besos de buenos días Besos de buenas noches Me apaga el carabajo Casi un año sin poder aspirar Y la cabina no vuelven a dar Como hace 65 días Con el vino de vida Con el vino de vida La cabina del show La 24 siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video